¡Suscríbete al canal! Sí, nos engañaron milmente. Que lo cuente el que es mayor que yo. Va diciendo que no, pero me lleva cuatro días. Yo básicamente estoy aquí porque me engañaron. Literal. Recuerdo mi primera mitad, yo llegué a mi primera mitad en Pontevedra, porque me enteré de que había una comunidad de Wordpress que yo lo conocía. Y digo, ostras, pues suena bien, ¿no? Y allí aterricé. Primera vez, me recibe un chaval con barba, canta bromo majo, me dice que me siente donde quiera. Claro, como uno ya anda mayor, pues yo me senté en primera fila porque si no no me cosco de nada. Total, allí me siento yo y tal. Y a mí, en estos sitios, me han dicho que cuando llegas a un sitio así, es nuevo, pues que te presentes, que socialices, que preguntes quién hay al lado. Yo tenía al lado allí un señor, un peregrino, que es cierto. Pero vino con dos bastones, un sombrero, una bala, un chaleco, todo de verde. Y digo, bueno, habrá que echarle huevo y ser educado. Y mire, mire usted, yo me llamo José Ramón y me digo aquí, a ver, Wordpress, usted, ¿qué ha venido usted aquí? Y le dice, no, yo que he pasado por la calle y me han dicho que dan pinchos. Lo curioso es que estuve varios años creyéndomelo. Vale, estuve varios años creyéndomelo y así empezó mi relación con Wordpress, mi relación con don José Luis Lozada. Ahora cuentas tú la verdad. ¿La verdad? Hombre, la verdad es que eres muy inocente. Caes con cualquiera. Pero bueno, fue algo así parecido. Por no decir que fue exactamente igual. No me pregunte por qué, porque yo soy normalmente una persona muy seria. Pero cuando me preguntó lo de Wordpress, yo dije, hay que vacilar. Y le dije eso. No, yo vine porque me dijeron que daban pinchos. Que hablen de lo que quieran. Pues, hablaron de hacer una Wordpress en Pontevedra, que a mí me tocaba ver lo de los voluntarios. Yo me lo tomé un poco en serio y se ofreció. Y la verdad que yo creo que ahí fue donde empezó realmente una buena amistad. Como voluntario, es increíble. Se lo recomiendo a cualquiera. Ahora, como persona, también yo creo que se le puede recomendar. Menos, pero también, sí. Sí. Como trabajador, igual, también. No me jodas, no me convienes para eso, tú. ¿Cómo? Para trabajar, no. No, no, sí, hombre. Que tienes que pagarme la pensión a mí. Ah, bueno, es verdad. Pero bueno, realmente empezó la relación así, más profunda, con la Wordpress de Pontevedra. Luego fuimos coincidiendo en, mira, ¿y vas a ir? Pues, sí, no, vamos juntos, no vamos juntos. Pues, realmente, esa es la historia. Nuestros inicios. Nuestros inicios. ¿Por qué vamos? Hombre, yo creo que por la misma razón a la que íbamos a las meetups. Yo porque me aburría y él porque dan pinchos. Y dan cenas y, no sé, desmiénteme si es así. No, yo, de hecho, el único motivo que yo tengo para apuntarme como voluntario es para ir a la cena de ponentes. Básicamente. Todo lo demás lo pasa que luego dicen que hay que currar. Y bueno, bueno, no se curra tanto, ¿eh? Porque yo solo me he tenido que fregar un venue entero o cargar cientos de cajas, pero no se curra tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo ya conseguí escapar de eso. Sí, es que tú eres, no mucho, pero un poquito más inteligente que yo. ¡Hombre! Entonces, siempre vas un pasito por delante. Claro, de por ahí con unos bastones diciendo que no puedes con tu alma, pero que quieres ayudar igual. Ah, que es por eso. Pues yo tengo en casa, ¿eh? Sí, no, no, yo tengo en casa una colección. No me fastidio. Pero bueno, es que la gente cae. La gente, tú le ofreces ayuda y te dice que sí. ¿Y qué puedes hacer? Pues nada. Hostia, lo pasa que... ¿Y qué hacemos ahora? Si me tengo que hacer todo lo tuyo, me parece que va a ser que no, ¿eh? Ah, pues yo no hago nada. Por eso. ¿Ayer qué hice? Ayer, medio día sentado... No sé, que todos los años que te conozco hiciste lo mismo que siempre. Estar sentado y durmiendo. Exacto. Pues sí, muy bien, esos fueron nuestros inicios. Un poquito más en serio lo del título, aunque lo sentimos, ¿vale? Sabemos que no cabía en las pantallas. La culpable fue Lidia, que le gustó. Lo del título no es porque sí, ¿vale? La comunidad de Wordpress no es una comunidad de frikis. ¿Vale? Es una comunidad de personas. Yo creo que nadie o muy pocos de los que solemos venir habituales tenemos carreras o estudios previos relacionados con Wordpress. O sea, hay electricistas, hay vendedores a cohetes, hay comerciantes, gente de bellas artes, hay periodistas, arqueólogos, arqueólogas... Actores. Y luego actores, directores, no sé, cada cual que se lo aplique a su profesión y un poco que piense, vale, yo cuando entré, llegué a Wordpress y me había preparado a nivel estudios para esto. Bueno, para esto no te prepara nada, ¿vale? Pero... Y un poquito, quiero decir que la comunidad es para todos, ¿no? La comunidad es para todo el mundo, cualquiera que tenga lo que se suele decir, que tenga inquietud, que quiera saber qué es Wordpress, o trabajar o dedicarse a ganarse la vida con Wordpress. Y luego la segunda parte de por qué nos presentamos voluntarios a todas las que podemos. A mí porque me encanta, es que conocer este mundo. Si alguien, no sé si alguien es su primera Wordcam. Vale, ahora de verdad, ¿alguien es su primera Wordcam? Bueno, Lidia sí. De los que sois habituales, ¿alguien ha ido alguna vez de voluntario? ¿A una Wordcam? Vale, pues los que no habéis ido de voluntarios, la próxima que penséis ir, apuntaos. Cambia radicalmente lo que es el concepto de Wordcam. Ahí te enteras. Yo creo que ni siquiera siendo organización. Es más guay, porque la organización se tira meses sufriendo, tú solo sufres un día. ¿Y te da lo mismo? ¿Cenas lo mismo que ellos? ¿Cenas lo mismo que ellos? Es un chollo. ¿Vale? Hay una diferencia. ¿Cuál? ¿Te fastidias? Sí. Que tú no tienes que organizar la cena, que la tienes que organizar. Eso digo, que tú vas a mesa y mantel. Pon, pon, te lo jalas y te vas. ¿Y si hay algún problema, la culpa es de eso? Ser voluntario, tome en tajas. Y luego que se pasa muy bien. De verdad, no se trabaja tanto, como decimos, para decir que nos hemos merecido la cena. ¿Vale? Y se pasa muy bien. Y vale la pena. Y se conoce lo que es una Wordcam. Así que los que no hayáis sido voluntarios, os recomiendo mucho. Con cuidado, porque no lo vais a dejar. ¿Vale? No lo vais a dejar. Entonces, si tenéis problemas de adicción, no lo hagáis, por favor. Pero si no, adelante. Yo voy a discrepar un poco. Digamos que ser voluntario es una ventaja para ti. Pero ya no por la cena o a veces eso. Hombre, se hace fastidioso que hay que cenar con esta gente que no me apetece. Sino por la gente que conoce realmente. Yo la primera vez que fui, fui realmente porque me tocaba ser organizador en otra y no tenía ni idea de qué era eso. Y conocí un montón de gente que, lamentablemente, de la mitad de ella no me acuerdo. En cada Wordcam conozco igual muchos voluntarios, conozco gente que, oye, los que vienen como asistentes, patrocinadores. Conoce mucha gente. Si tienes buena memoria, una maravilla. Si tienes el problema que tengo yo, es una desgracia. O una ventaja. Hay una chica que nos presentamos ya por lo menos seis veces. Y tan felices, ¿eh? Que nos lo hemos tomado muy bien. Mira, pero aquí me están diciendo, sí, sí, están bien. Van dos veces. A ver. ¿Consigues amigos buenos? No vamos a decir que todos son buenos, pero los que consiguen buenos son buenos. Yo puedo decir que tengo aquí a Guajari, que es mi porteador. Yo no puedo ir a la Wordcam porque no puedo cargar, porque tal. Y vamos juntos. Pero tonto. Si vas a ir a cargar mis cosas. Ya lo sabe. Sabe que va eso. Están también los de desafío digital, que están haciendo su trabajo de vídeo. Y yo les digo, oye, es que no puedo ir. La espalda no me da. Vente con nosotros. Y me han tratado siempre muy bien. Yo la primera vez que fui, dije, lo que no podía hacer, pues mira, me aceptaron para hacer otras cosas. Y desde entonces, siempre me han aceptado. Inclusive, en esta misma, yo les dije, es que en principio voy. Y luego avisé, mira, que no estoy bien, no voy a poder ir, no sé, hasta última hora no era seguro que viniera. Y me animaron. Oye, si no puedes venir, no vienes. Pero trata de venir, aunque sea para estar. Yo creo que eso es la mejor demostración de amistad que puedes tener. Apoyo incondicional. No por lo que tú vas a hacer, sino por quién eres, efectivamente. Yo creo que eso es lo más importante. Y eso lo consigues, pues mira, participando de cualquier forma. No solo como voluntario, puedes ir también, al final todos son voluntarios. Puedes ser organizador, si tienes algo de experiencia, o puedes ser ponente, si te apetece charlar, contar algo. Eso, al final, es la misma experiencia para todos. Tú te presentas y, mira, vas a hacer lo que puedas, porque nadie te va a pedir que hagas algo que sea imposible. Y después, a mí siempre me han tomado en cuenta las limitaciones que he tenido, que han ido aumentando siempre con el tiempo. Y siempre me he sentido bien. Y la verdad, yo como voluntario me siento muy bien. Por eso es que vengo. Y básicamente, por eso voy a todas las que puedo. Ahora iré a menos, porque realmente no, ya, a ver, ya el cuerpo no me da, por lo tanto, tengo que coger un retiro, pues. Pero se lo recomiendo a todos. Si pueden presentarse, presente. Y si te rechazan, oye, no es un rechazo. Hay que tener en cuenta eso siempre. Aquí no se rechaza a nadie. Nunca se rechaza. Como mucho eres sobrante. Es decir, había muchos y a ti no te ha tocado. Efectivamente. No, no, es en serio. Efectivamente. No eres rechazado, eres sobrante. Se ha presentado tanta gente que en esta no te ha tocado a ti. Apúntate a la próxima. ¿Vale? Sí. Al menos yo siempre que me ha tocado coordinar la parte de voluntarios en una work-on, siempre lo he planteado así. Sí, nosotros no tenemos suerte. Nos cogen siempre, tío. Sí, yo no sé cómo te dicen que no... No, sí, sí. Una vez me dijeron que no. No, pero porque estaba fuera de paz. Bueno, eso porque ahí fallaste tú, que no te presentaste tiempo. Sí, fallé yo. Eso fue ya a propósito, a ver cómo era que te decían que no. No sé cómo vamos de tiempo, porque esta gente... Ah, no sé. No tienen ganas de trabajar en una casa. Luego hay otra cosa importante también, aparte de ser voluntario, que es precisamente lo de hoy. Si no podéis ser voluntarios. Hoy es muy importante aprender o ver los que... ¿Quién no ha ido nunca a un contributor? No habéis ido nunca a un contributor, ¿vale? Habéis oído, hay muchas mesas. Mirad a ver cuál es vuestro ámbito de interés y picotead y buscar. Y cuando busquéis, luego, en esas mesas se puede estar contribuyendo a WordPress prácticamente todo el año, ¿no? Porque desde casa, sobre todo en traducciones o en, no sé si en marketing y tal, puede estar en, digamos, en contribución constante. Y así que, bueno, yo no sé. Yo, eh, me está, me, 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 creo que me necesito mis pastillas. Yo no me acuerdo de nada más. ¿Se no te acuerda de nada más? No. Bueno, por eso dije que era cuatro días mayor que yo. Sí, porque aunque no lo creáis, yo soy mayor que él, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que duerme en el congelador. No, también. A las nueve de la noche cierran la cámara y a las seis de la mañana abren para que vaya... No, no, que donde hay buena tarde, hay buena tarde. De campo, de campo gallego, criado con cocina. Pero si tú eres valenciano. Alicantino, pero... Bueno, alicantino. Los estudianos dicen que la vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Y yo me paso unos pedazos de cocidos gallegos. ¿Sabe? Bueno, bueno, bueno. Está bien. Vamos a darte la razón que en este caso la tienes. No sé. No tenemos. Yo creo que no se merecen que les hablemos más, ¿verdad? No, no, no. Merecen ser felices. Ellos merecen... No han hecho nada malo. No, no, no. Justamente. Ellos lo que merecen es ir, ver lo que se hace en cada mesa, no amarrarse a uno, a ver, a no ser que alguien ya sea habitual en una mesa de algo, pero alguien que se dedica al diseño, oye, pues vete a tu mesa de diseño, que es lo tuyo. Pero si no tienes nada específico, dale así un paseo por todas las mesas y seguramente consigues algo que te va a gustar. Y luego, muy importante también, no os amontonéis a la hora de la paella, que seguro que hay para todos, ¿vale? Y no hace falta echarse allí. Creo que va a haber para todos. Pues bueno, no sé... Lo tenemos, ¿queréis preguntar algo? Aprovechad ahora que para el año que viene, no sé si estaremos aquí. Puedes preguntar lo que queráis menos de WordPress, que no tenemos ni idea. ¿Cuánto habéis cobrado por...? ¿Eh? Pues qué cobrar, si no nos lo han hecho pagar por estar aquí sentándonos aquí. Yo tengo que enterarme, porque él fue el que gestionó todo, ¿eh? Nos lo han hecho pagar por estar aquí sentados, tú. No, realmente está en la charla más cómoda que he dado yo. Apoyadito, no solo sentado, sino sentado y... Yo soy la primera que no me pongo nervioso. ¿Verdad? Sí, no sé por qué, sea porque me das confianza, porque estás a tu lado en la hostia. O porque tiene resaca. Bueno, no lo había pensado, pero puede ser. Puede ser. Eso es. Puede ser, puede ser. Yo creo que es una buena posibilidad que tenga resaca. Cuando vayas a la próxima mitad a dar una charla, vete el día anterior. Entre dentro de las cuentas, sí, entre dentro de las cuentas. Bueno, pues si no... Si no hay ninguna pregunta... Si no nos atreven a preguntarnos nada, por si les respondemos, pues dejamos paso la siguiente charla. Queremos a contribuir a las mesas. Muchas gracias por aguantarnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.